¿Qué harías si te dijera que ya sé que esta es la última vez que vas a estar en esta tierra? Ok, en este video habla de que existe una especie como de maya que cubre al planeta entero, pues digámoslo así, esta realidad, y que nos da pues el programa como para vivir esta realidad. Hay cosas que coincido en el sentido de esta como nube de programación en la que estamos viviendo y cosas que no, como este programa que pareciera que es obligatorio tener en conciencia. ¿Y por qué? A ver, vamos, punto número uno. El hecho de nosotros ser programables es un hecho real. Nosotros a través de diferentes formas, diferentes situaciones y diferentes experiencias programamos nuestro cerebro para percibir ciertas realidades, ciertas verdades. Pero hay algo que no cuentan en este video, y es que el libre albedrío tiene mucha importancia para nuestra raza cósmica, porque nosotros a partir de ese libre albedrío es como hemos podido desarrollar, evolucionar, crear y recrear mucho de nuestra propia realidad. Es como decir que es un videojuego de tema abierto, es decir, tú puedes modificar la realidad sin alterar esta plataforma, las bases, la forma física de las plataformas. Entonces nosotros jugamos dentro de un programa, pero porque debe haber cierto, digamos, límite, cierto control en esta realidad para que sea dual. Tiene que funcionar, si no, se cancela, se elimina, y simplemente no perteneces a este plano dimensional y te retiras. Es muy peculiar la forma en la que lo explica, porque él habla como si algo controlase a la humanidad completa, y así no funciona. Nosotros, entre colectivo, tanto lo que estamos emitiendo como lo que estamos recibiendo, realmente es entre nosotros. Nosotros somos los que nos controlamos entre todos. Nadie nos controla desde afuera. Y de hecho, en eso se basan todas las religiones, en que nos están controlando desde afuera, y que a partir de eso es donde creamos nuestro mundo. Y así no es. De hecho, así era antes. ¿Por qué? Porque la vibración, el latido de la Tierra, hace varios cientos de años, cuando la humanidad tenía otro nivel de vibración, se permitía una especie como de colectivo mucho más pequeño, más chiquito, menos poderoso. Pero conforme va pasando el tiempo, se recrea algo enorme, se recrea algo gigante, y ahora nosotros como colectivo tenemos la capacidad directa de crear esta realidad sin alterar el videojuego. Otro dato que menciona este señor en este video es que habla de esa especie de nube de donde descargamos información. Aquí hay un dato muy curioso. Por ejemplo, otro investigador que se llama José Alfonso Hernando Abejón. Él, por ejemplo, español, en una especie de análisis, en una especie de estudio que él ha hecho, se da cuenta que nosotros funcionamos como aparatos electrónicos. O al revés. Los aparatos electrónicos funcionan como nosotros y tienen copia casi idéntica a como ya funcionamos. De hecho, cada vez se parecen mucho más. Tienen un procesador de información, tienen un procesador de energía, y tienen un procesador y una digestión de resultados, de búsqueda, es decir, está aprendiendo de lo que tú le estás diciendo, están entendiendo a lo que tú quieres llegar, están comprendiendo tu lenguaje, tu forma de comunicarte, y no nada más a nivel social, sino individual. Es decir, tu dispositivo cada vez va a ser más adaptado a ti. Entonces, así vas encontrando ahora este tipo de información mucho más certera a lo que tú buscas, no a lo que busca el colectivo. Y ahí empieza un debate bastante interesante sobre la realidad. Porque de por sí la realidad es nuestra, es individual, ahora va a ser todavía más, pero con la parte tecnológica. Todas las religiones, todas las formas, digamos, filosóficas de espiritualidad y energía que nos hablan de esto, lo tratan de una manera, digamos, decorada. Es decir, le dan forma humana. Por ejemplo, un ser cósmico que controla y que siente y que piensa. Seres angelicales que tienen controles, que tienen poderes, que no son como tú, sino son superiores a ti. Y estos te controlan. Entonces, ahí empieza otra vez el debate a que si es o no es. Y no funciona así. Nosotros como humanos somos los que estamos creando esa realidad porque nosotros la estamos permitiendo. a partir de nuestra propia creación, de nuestra propia visión, de nuestras propias emociones. Entonces, es un juego muy curioso porque ya no viene de afuera, sino es lo que estamos haciendo de nosotros hacia adelante. Entonces, se transforma en una cosa totalmente surrealista. ¿Cómo es que la realidad existe? No existe de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Acuérdense, hay un dato muy, muy curioso que nos engancha a esta parte terrenal. Nosotros, todo nuestro cuerpo, todo, 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 cada milímetro de nosotros tiene sensores. Estos sensores son los que dan forma a lo que nos rodea y nos dan forma a nosotros en el plano en el que estamos. Es decir, que a través de nosotros es como nosotros percibimos la realidad. Es decir, yo no veo el aparatito este, yo no lo veo igual que tú, a pesar de que tiene una forma física definida. A través del tacto, a través de lo que podemos tocar y observar y analizar y comparar, podemos definir en dónde está, quién lo tiene, o sea, todo, todo, absolutamente cada detalle. Imagínate qué nivel de juego, qué nivel de gráficos tenemos en esta realidad que podemos diferenciarnos tú y yo. Tenemos un ego y un alma que nos diferencia y nos da forma, posición y estatus en el universo. Así de profundo es. El propósito de esta existencia, porque siempre, siempre, siempre que se habla de esto llegamos a la pregunta, entonces, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy acá? Bueno, hay varias formas de tomarlo. Yo digo que lo tomemos de la forma más bonita y más simple para no complicarnos la parte mental y poder vivir esta realidad en paz. Mucha gente dice es que es horrible vivir. Sí, a lo mejor es horrible, pero se vive solo una vez y eso ya es tu decisión. Si lo vives lo mejor que puedas, lo más feliz que puedas, ya no necesitas regresar. Y ahí entra el tema de reencarnación, pero vamos ahorita nada más a explicar qué carajos estamos haciendo acá. Bueno, no hay un propósito como tal, no hay un destino como tal, no hay un por qué, hay un para qué. Nosotros estamos de este lado solamente experimentando la dualidad, es decir, cuando estoy bien y cuando algo me está picando. Simplemente. Tu papel es comer, reírte, hacer del baño, soñar, hacer ejercicio si quieres, jugar, hacer un hobby. Ese es tu papel, nada más. Solamente venimos a eso, pero volvemos a lo mismo. Hay gente que ha pensado formas de que tú complementes su vida de alguna forma porque simplemente se le da la gana. Es decir, vamos a hacer dinero para que este cuate trabaje para mí. Porque a mí me gusta sentirme aduladado, me gusta sentirme con el control y entre humanos se controlan o nos controlamos y por eso existen las civilizaciones, porque hay gente que piensa organizar algo para llevar hacia un destino. Es decir, un control bien pensado, bien calculado para que tú veas, pienses y digas ese programa precisamente que quieren aplicar en la mayoría. No hay ninguna red, no hay ningún control mitológico. Lo que hay es humanos controlando humanos. Absolutamente nada más. Y bueno, entendiendo ya este punto y tomando esta base te das cuenta que todo lo que está pasando primero que nada es de nosotros. Segundo, no tiene nada que ver con profecías, no tiene nada que ver con nada de eso porque son cálculos mentales. Y tercero, es una astralidad y nosotros estamos aquí viviéndolo y si así es, no tenemos y no venimos a pelear ni a liberar ni a curar a nadie. El único objetivo de acá es el mismo que les decía hacer un momentito, simplemente ser lo más feliz que puedas, estar lo más tranquilo que puedas, disfrutar la vida lo más que puedas y cada experiencia aprender muchísimo de ella. Porque acuérdense, esta encarnación, esta existencia es muy probable que sea la última que estés en esta tierra y cuando tú te enteras de esta información ya estás eligiendo no regresar para acá en otro momento, es decir, ya tienes suficiente con esto. Entonces, es tu última vez acá, aprovechalo, utilízalo y disfrútalo porque es la última vez que vas a estar de este lado. ¡Gracias!